¡Suscríbete al canal! No sé si alguno preferís que haga una especie de análisis o un poco, una pequeña review respecto al tanque que acabo de sacar a la tercera marca, así que ya me diréis lo que os parece, vale, ahora os dejaré con la partida y si os gusta la idea para las próximas terceras marcas ya haré una especie de pequeño análisis sobre el tanque, algo breve, resumido, explicando los puntos fuertes y los puntos malos del tanque para que aparte de ser una partida en la que me saco a la tercera marca, porque al final la tercera marca es solo una partida, seguir el ritmo bueno, digamos, pues así aunque sea explicar un poquillo más y que podáis llegar a la tercera marca. No quiero sacar más conclusiones ya que muchas veces cuando estoy en la partida pues estoy centrado en la partida, lo que está sucediendo, lo que tengo que hacer para la marca, etc, etc, entonces no explico cómo es el tanque en sí o las cosas buenas o las cosas malas que tiene. Así que lo he dicho, gente, os dejo con la partidita, la tercera marca y me decís en los comentarios lo que os parece, vale, así que un placer que vayáis a este vídeo y nos vemos hasta la próxima. Magio, también te lo digo, está claro, pero venga, va, que me quedan nada, está aquí tío, la puedo sentir, la vuelo ya la marca, vale, está ahí aquí. Ya la tenemos, 0,46, vale, una partida de 6.000 combinado y la sacamos. A ver si somos capaces. Tiene su juego, el tanque, la verdad es que todavía me acuerdo del clip del señor Jarby reventando los altavoces y es que es un tanque que es un poco, o sea, piden bastante, de hecho, pide bastante. Sí, pide bastante para la marca, bueno, bastante, ok, yo no sé sacar el máximo partido, pero bueno. A ver si tengo un poco de suerte. Si lees esto, marca, te baja el 91, eh, 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 siga el 94 con 54, capi, no jodas. Lo que pasa es que es una partida full tier 10, eh, entonces hay que tener cuidado, ojo, 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 pidojo. Sabéis que no soy muy fan del bosque ya últimamente, es que últimamente ya desde la rankers yo diría, no últimamente, desde la rankers, dejar de ser fan del bosque. Toma. Yo voy a dejar de ser fan de que compres mierdas de estas para hacer, eh. La bala PCR es la hostia, o sea, vuela súper rápido este tanque. Es una gozada snipear con esto, la verdad, no lo vamos a ganar. Aquí estamos menos tanques, bastantes menos tanques, a ver si el EBR suyo hace, eso es, el nuestro hace alguna pasadilla ahí guapa, y otra vez, otro, 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 ¡pam! Que vuelve, vuelve, amigo, vuelve otra vez, a por otra. Espérate, espérate que me lo farmeo yo todo. Ah, igual ahí, puede que se haya seguido ahí. Que viene otra vez, que viene otra vez, lo leís, lo leís, ¿no? Viene a por otra. No le puedo dar, vale, me voy a ir para atrás, pues estoy muy dispuesto. Pensaba que le podía dar, la verdad, lo he visto ahí en el mapa y tal. Pensaba que le podía, le podía golpear. El EBR, la verdad que está haciendo un poco de culo, ¿no? El EBR ese, porque está, está no sé qué está haciendo, pudiendo intentar pintar por el medio, meterse por la iglesia o algo. A ver si me sacaba algo de pintura, sobre todo ese balcón, porque yo creo que hay un estrebo o algo ahí, seguro, o sea... A ver si sí que le puedo dar, segurísimo encima. ¡Epa! Que venía a sacarme, ¿no, majo? Esta venía a sacarme a mí. Ese palo ha venido a sacarme a mí, que es el que más... o sea, al que le he disparado yo. ¡Hala! Y ya está, ahí esto es lo que me ha sacado nuestro EBR. Eso es lo que quería que me sacara. Porque así yo puedo asomar ahora, si asoma el Japón, le tengo tiro, ¿vale? Le tengo tirísimo. Estamos ganando el otro lado fácil, tengo bastante daño de momento ya, casi 2.000. Así que ahora yo tengo que aguantar aquí un poquillo. ¡Oh, oh, 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 oh! Hay que tener cuidado con eso. ¡No! Te lo he dado, ¿eh? Te he dado ahí, ¿eh? Te he dado bien, o sea, he jugado bien con el tanque, con la depresión. O sea, lo que digo lo de la depresión es esto, que el tanque lateral pues tiene bastante depresión en las esquinas, le baja mogollón el cañón. Y de frente no, pero tenéis que jugar con eso para ganar la depresión en las dunas y ese tipo de sitios. A ver, a ver. Esto puede ser bueno y puede ser malo en el sentido que si el tipe avanza y pinto yo al tipe y le vuelan al tipe, pues nos divertiremos todos con el asistido que sacaré. Es decir, con eso. ¡Me cago en la puta! A ver, el problema es el TWP, a ver si me piquea. Vale, tengo que tener cuidado. Ojo, piojo. Vale, está ahí, vale, está ahí, está ahí, está ahí. Vale, guay. Se la hemos metido, ¿vale? Voy a avanzar. Puede ser esta la tercera marca, ¿eh? Puede ser esta la tercera marca porque está ahí el tipe full vida. Y hay muchos tanques campeando que puedo incluso llegar a sacar algo de spot. Va a cargar hit. ¡Ay, qué puto! ¡Que va para atrás ya! ¡Hostia! ¡Eh, para mí ha asistido! ¡Oh, papá! ¡Mil ha asistido! Se huele. Se huele la marca. Se huele la marquita. Se huele la marquita. Se olió, se olió, se huele. Se está oliendo. Se huele cada vez más cerca. No voy a farmear nada de asistido, ¿verdad? Que no quiero arriesgarme, tío. Por allá, para el Cerecien. Ese señor, tío. Ese señor ahí campeando con el Super Conqueror, tío. ¡Ah! ¡94 con 99, Browston! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Vamos! ¡Tercera marquita! Ahí estamos. Lo conseguimos. Tercera marquita en el K91. Ha disparado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Maximiliano with the place. Tercera marquita. En una partida un poco complicadilla. Pero intensa y guapa. ¡Eh! 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 Nice. ¡Ting, ting! ¡Uf! Conseguida, conseguida, conseguida. ¡GG! Bueno, pues objetivo completado. Conseguir a la tercera marca. Esta partida la subí a YouTube de 100% sola. Porque, bueno. He hecho una partida mejor. En el streaming de hoy. Pero ha sido la partida de la tercera marca. Y tengo que tener ahí la tercera marca de este tanque. Es un tanque que le he jugado mucho. O sea, le tengo 200 y pico partidas. Le he jugado mogollón de partidas a este tanque. Eh... Es un tanque muy situacional. Pero, bueno. Puede ser divertido. Ya habéis visto que he tenido partidas en las que, por quedarme en un par de segundos atento, he podido sacar mucho daño. Porque tiene mucho DPM. Entonces, es un tanque bueno. Un tanque más en la garaja. Así que, tercera marca de enseguida. ¡Chin! Así que guay, guay, guay. Perfectito, perfectito.